Compañero, Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, estamos viendo, por un lado, que Pedro Sánchez ya lo tiene muy claro, que va a pactar con separatistas, golpistas y racistas, pero también, por otro lado, estamos viendo que ni Ciudadanos ni el Partido Popular están poniendo encima de la mesa condiciones para evitar que este señor pacte con esta chuma política. Bueno, de momento, es verdad que este hombre es el que lleva a la delantera. De momento, yo tengo la sensación de que los partidos están dejando pasar la negociación, primero en los grandes municipios, después se centrarán en el tema de las comunidades autónomas y, por último, irán a la gobernabilidad nacional. Pero es verdad que ahí yo creo que tiene que haber un debate, y es un debate serio, importante, porque Pedro Sánchez, lo estabais comentando, es una persona que es capaz de gobernar con quien sea con tal de mantenerse en el poder. Entonces, a partir de ahí, es una persona que, si se le consigue atraer a una gobernabilidad ajena a ese separatismo y ajena a ese poderismo barra comunismo, pues el daño puede ser menor, siempre va a ser dañino, pero puede ser menor que el daño máximo en caso de que esté completamente entregado a PNV y Esquerra, que, desde luego, es la pinta que tiene ahora. Y este señor no lanza hórdagos. Es decir, Pedro Sánchez ya le hemos visto que es capaz de gobernar hasta con los datos de los proletarras, como para acortarse en el hecho de gobernar con los votos de Esquerra, a los cuales, según ellos, que esto es una cosa maravillosa de la izquierda, Esquerra, que aparece en el autoprocesamiento que ha aparecido en el juicio, que ha aparecido en las conclusiones de los fiscales en el juicio del 1 de octubre, como el verdadero impulsor, estaba a pedecat con ellos, pero el impulsor en primerísima instancia, el protagonista, claro, era Esquerra. Bueno, pues el PSOE es capaz de vendernos a Esquerra como que fuese un partido moderado que realmente lo que busca es un encaje en España. No busca nada con España, busca dinamitar España y dinamitar la Constitución. Pero como para poner en duda que realmente vayan a hacer cesiones a Esquerra y a PNV. Y ahí el factor PNV, además, cuidado con él, porque el factor PNV está pasando de momento muy de soslayo en los medios de comunicación, parece que la gente no se fija. Nosotros en lo que hay diario llevamos sacando unas cuantas informaciones del Estatuto de Autonomía que está negociando ya con el Partido Socialista y literalmente, como decía mi abuela, da un susto al miedo. O sea, es un Estatuto de Autonomía que recoge abiertamente la autodeterminación. Es cierto que hay una diferencia notable con respecto a lo que ha ocurrido en Cataluña y es que se está tramitando como se tramitó el plan Ibarreche, es decir, por la vía legal. Pero lo que aparece ahí es una declaración cero amistosa, por supuestísimo, con el conjunto de España, cero amistosa con las personas que no quieren vivir en clave nacionalista y que plantea incluso en determinadas fases la fagocitación de Navarra. Entonces, si Pedro Sánchez tiene que negociar con ellos, que nadie tenga ni la más mínima duda de que les va a ofrecer buena parte de lo que pidan. Si Pedro Sánchez tiene una estructura para gobernar con otros, ojo, yo estoy convencido de que la rechazaría, yo estoy absolutamente convencido de que la rechazaría, pero por lo menos de esa manera se habrá dejado en evidencia que este Partido Socialista y que este Pedro Sánchez es simple y llanamente un radical y que, por tanto, el que queda retratado es él. Además, Carlos, hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez ya tiene muy avanzado el pacto con Podemos, donde están hablando que van a hacer un gobierno de cooperación. Al parecer, lo que pretende Podemos es que no va a vetar ninguna de las medidas del Partido Socialista, pero en ese pacto el Partido Socialista no podría vetar tampoco ninguna de las medidas de Podemos. ¿Esto cómo se entiende? Vamos a ver, lo que están haciendo con Podemos es una auténtica locura, porque nosotros siempre hablamos de los controles que se pueden ejercer, los controles de constitucionalidad, los controles por exceso de déficit desde Europa, pero claro, hasta que llegan esos controles, el margen de destrozo del país es brutal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Bueno, lo que está haciendo Pedro Sánchez es lanzar una negociación con Podemos para absorber Podemos. Eso es a lo que le llaman gobierno de cooperación. Pablo Iglesias está en una fase en la que está a intentar sobrevivir, a intentar evitar los ataques de los serrejones, los espinares, las descansas, y realmente está a sobrevivir y no está llevando el partido de la mano. El partido cada vez pesa menos, se ha dado cuenta el Partido Socialista que lo puede absorber, y aquí el problema para España es cuál es la clave de esa absorción. Y la clave de esa absorción no es otra que incorporar las soluciones, las recetas, las propuestas más radicales que lleva el programa de Podemos. Las están haciendo suyas en el Partido Socialista. Es decir, este Partido Socialista se está tragando a Podemos en base a comerse la locura de Podemos y a ser tan loco como Podemos. ¿Qué es lo que dicen dentro del Partido Socialista? Dicen, bueno, no pasa nada, no, no, que nadie se alerte, porque en materia de reforma constitucional nos lo parará el constitucional, en materia económica, que es a lo que quiero ir ahora, nos lo parará Bruselas. Bueno, para que Bruselas te pare una locura, tienes que llegar al punto en el cual desafíes la capacidad de devolución a tus deudores de la deuda, de la deuda soberana, de la deuda pública que hayas comercializado. Claro, entre que la economía vaya bien y que estés a punto de quebrar en el pago de tu deuda, significa que por el camino hay destrucción de empleo, expulsión de empresas, cierre, por supuesto, de la capacidad crediticia para lanzar nuevos negocios, etcétera, etcétera, subidas de impuestos masivas, destrozo del poder adquisitivo de las familias, reducción del catálogo de servicios de la subida social y del sistema sanitario, reducción de la calidad del sistema educativo. Todo eso ocurre antes de que intervenga Europa, porque Europa no interviene porque a la población de un país le vaya peor. Europa solamente va a intervenir en el caso de que vea en peligro la capacidad de devolución de tu deuda. Es así de triste, es la Europa maravillosa que nos hemos creado. Por lo tanto, si el único tope que está en estos momentos observando el Partido Socialista en sus pactos con Podemos es «ya me lo frenará Europa», pues imagínense todos ustedes. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de que el Partido Socialista no tiene una estrategia de gobierno de España. No, no. Tiene una estrategia de absorción de determinadas estribaciones políticas para engordar ellos políticamente. Y para ellos es prioritario tragarse a Podemos. ¿Cómo le están haciendo? Incorporando todas las barbaridades que llevan en el programa y ofreciéndolas. Si eso se puede poner en marcha, hasta que lo pare Europa, pasará un mundo. Y en ese mundo lo que pasa es que todos vamos a perder poder adquisitivo, todos vamos a perder empleo. Entonces, este gobierno que está trazando Pedro Sánchez es un gobierno, de nuevo, de supervivencia. Ellos están muy contentos con sus 123 diputados en vez de los 84 que tenían. Pero la realidad es que con 123 diputados dependen exactamente igual de golpistas, exactamente igual de separatistas y exactamente igual de comunistas. Lo único de lo que se han librado es de la dependencia de los votos de H. Bildu. Lo único. Pero es que, a fin de cuentas y a efectos de lo que se puede hacer dentro de una Constitución, H. Bildu te va a pedir cosas que estaban ya fuera de la Constitución. Pero es que lo que estaba dentro de la Constitución, que te lo podía pedir, de H. Bildu te lo va a pedir PNV. Es decir, casi las peticiones de PNV a efectos prácticos son más peligrosas, porque las locuras de H. Bildu nunca hubieran cabido en la Constitución. Pero las de PNV saben hacerlas de tal manera que te vayan limitando la capacidad de defensa de la Unión de España y de gobernabilidad hasta dejarte muy reducido en el chasis y tener ellos cada vez más fuerza. Y lo saben hacer utilizando los márgenes de la Constitución. Es decir, esta historia que se nos está vendiendo de que no, gracias a que ha ganado fuerza el Partido Socialista, va a ser un gobierno más racional, de eso nada de nada. Yo te quiero hacer una última pregunta. Tú imagínate que estás en el puesto de Pablo Casado y de Abel Rivera y quieres ir a negociar con Pedro Sánchez la extensión para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno sin tener que depender de estos señores. ¿Cuáles serían tres condiciones que tú pondrías encima de la mesa? Bueno, tres condiciones que luego habría que desarrollar, porque este hombre Pedro Sánchez es un auténtico timador, es un taur. Pero las tres condiciones serían muy básicas. O sea, punto uno, en el momento en el que por organismos internacionales, por entidades independientes, por auditoras independientes, se observe la más mínima vulneración en Cataluña del esquema de garantía de derechos y libertades para todos los ciudadanos es igual, automáticamente se tendría que aplicar un 155. Esa sería una. Esa sería una. Con esa condición se estaría metiendo, por supuesto, la prohibición de adoctrinamiento en el sistema educativo, por supuesto, la utilización política de los Mossos de Escuadra, por supuestísimo la utilización de recursos públicos que son limitados para lanzar medios de comunicación que divulgan literalmente un golpe de Estado. Esa sería una. La aplicación del 155 en cuanto a entidades independientes, nunca la haría depender del gobierno, entidades independientes detectasen que se está malversando, utilizando confines separatistas, etcétera, etcétera, adoctrinando cualquier cuestión en Cataluña. La segunda cuestión, que posiblemente incluso en orden sería la primera, sería una garantía plena de todo el orden constitucional, lo cual exigiría, por supuestísimo, la igualación de los servicios, de los derechos y libertades que tiene toda la población y todo el territorio español. Y la tercera sería el compromiso. Yo ahí, y lo sabéis perfectamente, soy absolutamente liberal, es decir, España necesita una profundísima rebaja de impuestos, pero yo aceptaría que no hubiese una profunda rebaja de impuestos con tal de garantizar que no hubiese una subida de impuestos, que es lo que pretende Pedro Sánchez. Es decir, que las tres condiciones deberían ser respeto pleno absoluto de la Constitución, incluido, por supuesto, esa igualación de derechos y libertades y de la práctica de la educación, de la sanidad, etcétera, en cada rincón de España. Aplicación de un 155 en cuanto determinados organismos independientes detectasen la más mínima vulneración en Cataluña. Y la tercera cuestión, el compromiso firme y férreo de que no se suben los impuestos por nada del mundo. Con esas tres, que habría que desarrollarlas técnicamente, se podría llegar a un acuerdo. Por eso decía yo al inicio de la intervención que yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no lo haría, porque lo que no se le puede regalar a este hombre es una abstención sin un contrato firmado clarísimo, porque es un absoluto taur. Entonces, tendría que ir con un documento, como el que hizo Ciudadanos en aquel momento, con el Partido Socialista, un documento muy concreto. Pero las tres guías de ese documento tendrían que ser eso. Constitucionalidad, 155 y compromiso de no subir impuestos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España Cuestas. Un abrazo, creo que sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias.